¿Quieres aprender cómo montar tu negocio y no tienes idea de cómo hacerlo? Quédate aquí en este tutorial, yo te voy a enseñar paso a paso cómo hacer tu plan de negocio, cómo manejar tu negocio y cómo hacer publicidad en tu negocio para que tu negocio tenga éxito en la vida. Yo sé que existe mucho podcast de esto, pero ninguno te va a decir lo que yo te voy a enseñar aquí, que es cómo hacer todo de paso a paso. Así que quédate con nosotros y vamos allá. Lo primero que tienes que hacer para recibir más información como esta que te estoy dando es suscribirte a este canal Félix Miranda y darle like y comentar. Así que quédate ahí y vamos a seguir aprendiendo. Bueno, señores, es muy fácil aprender a montar un negocio, pero muchas personas no tienen la información adecuada para aprender y deben educarse para aprender a montar tu negocio, porque es algo que depende mucho de ti, va a tener que sacrificarte mucho y vas a tener que aprender. Todo va a ser de acuerdo a la capacidad que tú tengas para aprender, porque el mundo de los negocios necesita constantemente tú estar en aprendizaje. Así que debes de escuchar, debes de estudiar y analizar muchas cosas antes de tú poner tu negocio. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente empieza un negocio. A mí me pasó. Empiezan un negocio a lo loco, no hacen análisis de negocio, no hacen un plan de negocio, no hacen las cosas que necesitan, los pasos, antes de tú lanzarte. Si bien es importante que tú tengas tu propia empresa y no tengas que estar trabajando para otras gentes, es muy importante aprender. Así que el primer paso es abrirte al mundo y aprender. ¿Aprender en qué? Hacer marketing, aprender a hacer tu plan de negocio, vuelvo y te repito. Aprender a hacer tus análisis de competencia. Y hay muchas cosas que debes aprender. Incluso si puedes hacer un curso de plan de negocio, hazlo porque no te vas a arrepentir. De administración, hay muchas cosas que hay que aprender, pero no te voy a agobiar con eso. Vamos a ir al punto que queremos todos aprender, ¿verdad? Que es los pasos, específicamente los permisos que requiere la ciudad para cada clase de negocio. Vamos a ver el local adecuado, un análisis, un estudio de cómo es el local adecuado para tu negocio. Y a veces la base de los negocios son todas iguales. Entonces, todos los negocios empiezan de una manera y después van escalando por ciclos. Así que no te preocupes, quédate ahí y vamos a seguir aprendiendo. Bueno, ahora sí llegamos a la parte importante y es la parte primera, que es hacer tu plan de negocio. ¿Por qué es importante hacer un plan de negocio? Porque incluso si tú no tienes dinero y tú tienes un buen plan de negocio, tienes tus tases hechos. Estamos hablando de aquí, de Estados Unidos, para mucha gente que nos van a ver de otros países. Los pasos van según donde tú vivas. Obviamente, yo vivo aquí en el estado de Pensilvania y me estoy refiriendo sobre la base de lo que es el estado de Pensilvania. Para que mucha gente, porque después me dicen, ah, pero que yo estoy en tal estado o yo estoy en el Caribe, yo estoy en Europa. Cada país tiene su reglamento, así que es importante que ustedes aprendan las reglas de cómo hacer en cada país, porque no todos los países van a ser iguales. Entonces, luego que tú haces tu plan de negocio, vas a ir y vas a buscar tu local. Pero quiero hablarte un poquito más sobre lo que es el plan de negocio. El plan de negocio es importantísimo porque a través de un plan de negocio, si tú presentas a un banco un plan de negocio, quizás ellos te puedan financiar incluso tu negocio. Pueden darte un préstamo para que tú puedas emprender. Hay mucha gente que dicen, bueno, yo no tengo dinero para hacerlo, pero es importante que lo hagas. Es importante que tú seas parte de tu propio negocio, que hagas tus propias cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer que yo te recomiendo es que hagas tu plan de negocio, porque así identidades financieras puedan facilitarte el dinero para que tú emprendas. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es para hacértelo en palabras llanas. Un plan de negocio es como ver tu negocio en un papel. Es como ver tu negocio escrito. Tu visión, lo que tú quieres, a dónde tú quieres llegar. ¿Qué quieres hacer con tu negocio? ¿Qué formas quieres buscar? ¿Qué camino? ¿Qué estilo de negocio tú quieres hacer? ¿Qué horizonte? ¿Qué tú tienes para aportarles a la persona? Entonces, un plan de negocio es organización. Es cómo tú hacer las cosas, cómo vas a operar, cómo vas a hacer tu marketing, cómo vas a conseguir el dinero, cómo vas a pagar tus facturas, cómo vas, o sea, es un mundo. Y por eso es muy importante que consideres primero, primero, antes de hacer cualquier paso, es visualizar la clase de negocio que tú quieres montar, porque es muy importante. Es como un niño que está en gestación. Tú sabes que los niños duran nueve meses en la barriga de su madre, antes de experimentar el mundo exterior. Quiere decir que ellos desde la barriga se están preparando para ya cuando salen a la luz, ellos ya están preparados. ¿Verdad que sí? Entonces, así mismo es un plan de negocio. Por eso es muy importante que tú hagas un plan de negocio. Si tú no lo sabes hacer, busca agentes profesionales que te puedan orientar y te puedan guiar y decirte, mira, vamos a hacer este plan de negocio desde cero. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tú tienes que hacer después que ya montes tu negocio. Estos son los marketing. Estos son los riesgos. Un análisis de tu competencia, etcétera. Porque así ya tú tienes una visión bien clara de lo que tú quieres hacer. Así que no olvides hacer primeramente, vuelvo y recalco, tu plan de negocio. Eso es vital para tu negocio. Hacer un plan de negocio. Y ese sería el primer paso. El segundo paso es ubicar tu locación. Mira, los chinos tienen un método muy jocoso de cómo ellos hacen su análisis de ubicación. Yo escuché una historia de un chino, de cómo él hizo su análisis de negocio. Él simplemente ubicó su ubicación y se paró por 10 minutos. Miró hacia arriba, miró hacia abajo. Y cuando él vio de que no pasaba ninguna gente caminando por ahí, por la clase de negocio que le iba a poner, dijo, este no es mi ubicación. Y siguió caminando. Entonces, hasta eso es importante. Tú saber cuántas personas cruzan, cuántos vehículos cruzan por la vía, donde tú vas a poner tu negocio. Si se para la gente, si la gente camina, si la gente, si es un negocio de comida que tú vas a poner, si la gente se para y hay más negocio de comida alrededor. Es muy importante que tú hagas un análisis de locación para que así tengas más éxito. Porque la ubicación, hoy en día las redes ayudan mucho a tu ubicación, pero vamos a darle un 15% de importancia en la proyección de tu negocio. Entonces, es importante que tú tengas bien claro dónde tú vas a ubicar tu negocio. Te voy a dar un tip en este video que nadie te va a decir, pero yo te lo voy a decir aquí. Y es, ese tip te va a economizar mucho, 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 mucho dinero, mucha plata. Te va a economizar. ¿Por qué? Porque antes de tú rentar tu negocio, es muy importante. Me estoy refiriendo al estado de aquí de Pensilvania. No sé en otro estado cómo se manejan las cosas, ni en otros países. Pero, por ejemplo, en el área de restaurante, que es lo que yo me dedico, y a negocio de vender vehículos, te puedo decir que lo primero que tú tienes que hacer para economizar dinero es... Lo primero que tienes que hacer es tratar de que ese local ya haya sido... ¿Qué me refiero yo a que ya haya sido? Ya haya sido un negocio específicamente de lo que tú quieres emprender. Eso es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque te va a salir muchísimo más económico. A la hora de tú montar un negocio totalmente nuevo, en una ubicación nueva, donde tú no tienes los equipos. ¿Verdad que sí? Tú no tienes los equipos para operar tu negocio. Entonces ya estás perdiendo. ¿Por qué? Porque vas a tener que comprar todo desde cero. Más sin embargo, si ya el lugar ha sido un restaurante, un dealer de auto, una bodega, lo que sea que tú quieras emprender, te va a salir más fácil porque muchos de estos locales ya tienen los equipos de cocina, ya tienen los equipos de mecánica, ya tienen los equipos, etc. Tú me entendiste, ¿verdad? Y te estoy hablando bien, ya no, para que tú no cometas los errores. Porque te voy a hacer una pequeña anécdota, mira. Mi primer negocio que yo emprendí, yo quería montar un restaurante. Y cuando todo muy bonito, hice el plan de negocio, salí, busqué una localización, la gente pasaba en pila de personas por el local, incluso carros, gente caminando, etc. Y todo estaba muy planteado, muy bonito. ¿Pero qué pasó? Que no había nada. Era como cuando Dios hizo el mundo, que no había nada, dice el Génesis, que no había nada. Así mismo, ahí no había nada. Entonces, los equipos de cocina, para que tú sepas, mi amigo y mi amiga, son muy costosos. Y yo tuve que comprar la campana, tuve que comprar los frises, las neveras. O sea, tuve que comprar todo en ese negocio. Y realmente, por mi inexperiencia, quebré en ese primer negocio. Y aparte de que quebré, perdí muchísimo dinero. Te puedo decir que perdí casi 70 mil, 80 mil dólares hace casi 15 o 16 años atrás. Así que, para que a ti no te pases lo mismo, trata de que ese local que tú andas buscando ya haya sido lo que tú quieres poner ahí. Porque incluso hasta para los permisos de la ciudad, ya al local ya haber sido un negocio de restaurante, te van a facilitar las cosas. Aquí en la ciudad de Red Impensivares, para tú poner un negocio en un local nuevo. Ellos te cobran incluso mil dólares. Solamente por ellos ir al local a mirar, a ver si tú puedes poner esa clase de negocio en ese local. Ellos cobran mil dólares la ciudad. O sea, para ellos ir a ver y decirte si sí o no. ¿Qué pasa si ellos dicen, si la ciudad les da la gana de decir, mira, tú no puedes poner eso aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Te van a devolver el dinero? No te lo van a devolver. Vas a perder mil dólares. ¿Entiendes? Y quizás mil dólares para mucha gente no es nada. Pero para mucha gente es mucho porque estás perdiendo tu dinero. Pero otra cosa es, aparte de perder los mil dólares, es que si ya el negocio ha sido lo que tú quieres, la diferencia es muy grande porque solamente la ciudad te cobra 25 dólares por el permiso, por darte el permiso. Porque ya ese negocio fue un restaurante, fue una bodega, fue un dealer, fue un etc. Ya por eso el permiso cuesta menos porque ya ese lugar está ready y está preparado para esa clase de negocio que tú quieres poner. Y te lo estoy diciendo claramente para que tú tengas una idea de cómo hacer las cosas y no vayas a la ligera. Oh, sí, este local. Wow. Esta vaina, lo máximo. Decimos no, no es así. No es así. Ve primero a la ciudad y pregunta, mira, yo quiero este negocio, yo quiero ese local para poner tal negocio y necesito saber qué ustedes necesitan. Si la ciudad te dice, bueno, ya ese negocio fue, ha sido lo que tú quieres poner, pues nosotros nada más te vamos a cobrar tanto. Entonces es muy importante los costos desde el principio, que tú manejes los costos, las cosas de cuánto te va a salir porque todo cuesta dinero, señores, en este país y en toda parte del mundo donde emprender es fácil, pero a la vez todo te cuesta mucho dinero. Entonces, ¿quién se ve afectado? Tu bolsillo. Tu bolsillo se ve afectado de todo esto. Así que te recomiendo y te pido que por favor, antes de rentar, de pagar los depósitos, de pagar tu renta, lo primero que tienes que hacer es, ya ubicaste el negocio, hablaste con el dueño del local, quedaron de acuerdo en algo. Ve, antes de firmar el lease, aquí le dice el lease, es el contrato. Bueno, lease es un contrato de arrendamiento que te están rentando equipropiedad. Ya tú tienes, antes de que tú filmes ese papel, ve a la ciudad y pregúntale, mira, ¿yo puedo poner esta clase de negocio? Y si ellos te dicen que sí, bueno, entonces ahí tú procedes. Pero ponle ojo a esto, porque esto es muy importante. Este es otro tip que te voy a dar. Ponle mucho ojo a esto. Antes de firmar el papel de arrendamiento, ve a la ciudad y pregunta si eso que tú quieres poner allí, lo puedes hacer. Porque si no lo puedes hacer y firmaste antes, ¿qué va a pasar con eso? Amigo mío, vas a perder mucho dinero. Y esto es otra cosa que es muy extensa para hablar. ¿Por qué vas a perder dinero? Porque si tú, por ejemplo, firmas un lease de cinco años. Hoy en día los lease en Estados Unidos se están firmando. Cuando tú firmas un lease de cinco años comercial, si tú desistes y no puedes poner ese negocio allí, tú tienes que pagar esos cinco años. Trabaje el negocio, funcione o no funcione el negocio. Si lo dejaste o si no te lo ponen en tu reporte de crédito. ¿Qué te parece? Eso pasa. Mucha gente no analiza eso. Así que hay personas que, landlord, que te dicen, ok, está bien, el negocio quebró, está bien, vamos a disolver el contrato. Pero muchos no. Porque acuérdense que todo es negocio, todo es dinero. ¿Y qué pasa con eso? Que ellos dicen, quebrate. Bueno, pues si tú me contrataste o si tú arrendaste este local por cinco años, tú vas a tener que pagarme los cinco años. O operes tú o no operes en ese local. Así que, ¿qué te parece? Eh, sí pasa. Así que es muy importante, vayan a la ciudad y averigüen primero. Díganle, mira, ¿puedo poner eso? Ahora, si tú tienes dinero suficiente y tú dices, bueno, yo tengo esta visión, este es el local que a mí me gusta, tú pagas tus mil dólares, la ciudad, si es un local comercial, también puede hacer que, si es comercial, te puede decir, sí, tú lo puedes poner. Pero es un chance. Pero no te recomiendo que firmes nada hasta que tú no hagas estos pasos. ¿Verdad que sí? Así que, llévate de mí para que triunfes y para que puedas con alegría y con amor poner tu negocio. Y si has llegado a este punto de este video, quiero darte las gracias por estar aquí y quedarte aprendiendo de este tutorial. Muchísimas gracias. Es importante, yo solamente lo que quiero es enseñarlo a ustedes para que no cometan los mismos errores que ya yo he cometido. Y así brincar el chalco. Vamos a decirlo así. Brincar el chalco. Señores, mi consejo sinceramente es que aprendan. Hacer negocio es muy fácil y te puede traer muchos beneficios para ti, para tu familia. Yo sé que es difícil tú levantarte, cumplir un horario día a día y a veces tú no poder lograr tus objetivos. Pero si tú pones un negocio a según tú vas creciendo, a según tú vas viendo las proyecciones, a según donde tú vas mirando, a donde te vas ir dirigiendo. Y tú vas cogiendo esa emoción, créeme, que no te vas a arrepentir. Es importante que yo sé que los negocios no son para todo el mundo. Pero si eso es lo que a ti te gusta y eso es lo que tú quieres hacer, no te detengan. Olvídate de que tú no puedes, sí, tú puedes. Y más en Estados Unidos que en un país que te abre la puerta para que tú puedas triunfar. Hay muchas herramientas, hay cursos gratis, hay muchos tutoriales en YouTube como este que te van a enseñar. Así que vale la pena, vale la pena emprender porque así tú vas a tener una libertad. Esa libertad financiera que todo el mundo habla, eso vamos a estarlo hablando después. Yo voy a traer invitados aquí para que ustedes, de gente que ya son exitosas, para que ustedes puedan aprender de esas personas y de las experiencias de ellos. Ustedes puedan aprender y a saber cómo hacer las cosas. Así que muchas gracias por quedarte aquí en este podcast, mi humilde podcast. Este es el primero de una serie de muchos que vamos a hacer con el fin de que tú aprendas a emprender, a montar tu negocio de la forma correcta. Aquí vamos a hablar de los tases, o sea, de los impuestos. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de tu plan de negocio. Vamos a seguir hablando de la ubicación, de los papeleos que hay que hacer, que son muchísimos. Vamos a hablar de contabilidad, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchísimas cosas que tú tienes que aprender para poder ser exitoso en un negocio de lo que sea que tú quieras hacer. Pero te digo que vale la pena. Muchísimas gracias. Mi nombre es Félix y vuelvo y te digo suscríbete a mi canal y dale like, activa la campanita para cuando yo vuelva y suba otro video como este. Muchísimas gracias. 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 Gracias.